¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Un miserable día! Fue lo que duró la guerra sucia que lanzó ayer Reforma, en donde de manera absurda pretendían poner a Naya sobre López Obrador. Y lo peor de todo fue que gracias a Reforma se activó un nuevo movimiento estudiantil a favor de López Obrador. ¡Esta es el chapucero! ¡Arrancamos! ¡Suscríbete y dale like para que así más personas lo vean! Pues después de la hipermega madrina que se llevó el día de ayer el día de Reforma puede publicar esta encuesta absurda, ilógica, fantasiosa, chayoteada, comprada por el PAN y por Anaya. Y bueno, todos los adjetivos que ustedes quieran poner, pues el día de hoy pretende rectificar publicado, ahora sí, la verdadera encuesta, en donde obviamente Andrés Manuel López Obrador está en el primerísimo lugar en las encuestas. ¡Vamos a verla! Esta es la portada de Reforma. Y bueno, como podemos ver, esta encuesta sí tiene mucho de racional y obviamente de lo que vemos todos los mexicanos. Y bueno, vemos que esta encuesta la compara con la que hicieron en febrero y Dono Obrador tuvo un salto de seis puntos, pasó de 42 puntos a 48 puntos, mientras Ricardo Anaya bajó de 32 puntos a 26 puntos, y entonces Obrador ya le lleva 22 puntos de ventaja al panista. Y bueno, José Antonio Mit se quedó muy firme en el tercer lugar, únicamente con 18 puntos. Esta encuesta, obviamente, sí, entonces está medio cucharada, porque yo creo que ya López Obrador está arriba de 50, 51 puntos, pero bueno, aquí ya se está acercando Obrador a esa cifra. Lo cierto es que sí tiene mucho que ver con la realidad y coincide con los demás sondeos que hemos visto publicados, recientemente el del Universal y el de Parametría. Pero, obviamente, aquí el chiste no es tanto la encuesta, sino como el día de ayer este mismo diario, también en su portada, publicó que Anaya estaba 2 a 1 a favor de López Obrador, en particular entre universitarios, lo que también desató una serie de críticas, precisamente los mismos universitarios. Vamos a hablar de esto, sin embargo, quiero ver todavía los detalles de esta encuesta. Ya en interiores vemos que en la encuesta, por ejemplo, aparece primero los careos, el head-to-head, como le llaman. Y entonces, si solo estuvieran López Obrador y Ricardo Anaya, Obrador ganaría con 51 puntos, 31 puntos sacaría a Ricardo Anaya. Si solo estuviera Obrador con Mitt, Obrador ganaría por 57 puntos, un poquito más, José Antonio Mitt caería hasta 22 puntos. Y solo si estuviera Ricardo Anaya y José Antonio Mitt, obviamente ganaría a Ricardo Anaya. Esto es importante porque esta cifra que está acá, esta, en donde en el careo, Obrador todavía le lleva 20 puntos a Anaya, no coincide con otra encuesta que también publica esto, que es la de Massive Caller. Acuérdense que esta que encuesta, que se publica diariamente y se distribuye a través de una aplicación, porque según esto, en la Massive Caller, empatan a Anaya y López Obrador en el head-to-head. Pero lo cierto es que no es así. Al final, Obrador sigue dominando en este tema. Ahora vamos a ver las opiniones. La imagen de candidatos. ¿Cuál es su opinión acerca de Andrés Manuel López Obrador? El 53% dice que es muy buena o buena, mientras el 23% dice que es mala o muy mala. En caso de Ricardo Anaya, 35% dice que es buena y 31% dice que es mala. Aún así, con todo, a Ricardo Anaya todavía lo siguen evaluando en mayoría positivo, pero obviamente creo que de manera descendente. Sí le ha pegado el tema del lavado de dinero. En el caso de José Antonio Meade, obviamente la gran mayoría de los mexicanos opinan con 39 puntos, que tiene una opinión muy mala, y de José Antonio Meade, solo 25 puntos, una opinión buena. Y en el caso de Margarita Zavala, pues están empatados entre 26 y 27. Lo interesante es que en el caso de Jaime Rodríguez, el bronco, ahora sí que le regalaron la candidatura presidencial, 31% tiene opinión negativa contra solo 10% de opiniones positivas. Dilema en esa parte. En estas elecciones, ¿qué es más importante para usted? Sacar al PRI de gobierno, 59 puntos, 6 de cada 10 mexicanos creen que es lo más importante que salga el PRI de gobierno. Y dice la otra, porque aquí es interesante, 22% dicen evitar que López Obrador llegue a la presidencia. O sea que aquí estamos viendo, vamos a llamarle así, el voto anti López Obradorista, ¿no? Es del 22%. Este voto es interesante ser reactivo porque este voto es el que se va a dividir entre el PRI y el PAN. Y obviamente Zavala y Jaime Rodríguez el bronco. Es cierto, hay un voto duro anti López Obradorista. Es innegable. Hay gente que, por las razones que sean, le cae mal a Andrés Manuel López Obrador. Y ¿saben qué? Porque se respeta. Está bien. El problema es que habrá muchas opciones para votar en contra de él. Porque está Meade, está Naya, está Margarita Zavala y está Jaime Rodríguez el bronco. El voto anti López Obradorista, como los dije en un video anterior, se va a pulverizar en todos los demás candidatos. Y esto finalmente va en contra de las otras estrategias. Porque pensaron, es que si ponemos a Jaime Rodríguez como candidato independiente, le va a quedar votos a López Obrador. Pero no, señores. El que va a votar por Andrés Manuel López Obrador está súper seguro de votar por él. Súper duper seguro. No le importa la guerra sucia. No le importa que viajen avionetas. No le importa, obviamente, que lo relacionen con Nicolás Maduro o con Venezuela. No le importan todo lo demás. No le importa nada. Va a votar por Andrés Manuel. Y entonces llega Jaime Rodríguez el bronco únicamente a competir en esta franja de 22% del voto duro anti López Obradorista. Vamos a seguir viendo otros reactivos. La segunda preferencia, en donde más o menos se agarra el voto útil. Los que votarían por López Obrador, como segunda preferencia, tienen a Ricardo Anaya, lo que es bastante lógico. Después, más abajo, a Margarita Zavala, a José Antonio Meta, ya muy poco. Y ponen por ninguno el 30%. Prefiere no salir a votar si López Obrador no está en la boleta. La segunda preferencia de Ricardo Anaya es, obviamente, López Obrador. Ese es interesante, ¿no? Si no van a votar por Anaya, porque aquí uno dice, es que los panistas van a finalmente votar por los priistas, pero no. Al final, una mayoría de panistas, si no estuviera Ricardo Anaya, votaría por López Obrador, y después por Margarita Zavala, y después por José Antonio Mit. En el caso de José Antonio Mit, su segunda preferencia de los priistas, ciertamente, sería Ricardo Anaya con 24 puntos, y ya Obrador y Margarita Zavala empatarían con 13 puntos. En el caso de Margarita Zavala, obviamente, su segunda preferencia sería la de Ricardo Anaya. En ese sentido, Margarita Zavala sí le compite mucho a Ricardo Anaya por las votaciones. Atributos positivos, bueno, ¿qué quieren decir? Obrador gana en todos los atributos positivos. Es más cercano a la gente, 54% contra 20% sobre Anaya. Es más confiable, 43% sobre 22%. Mejoraría la economía de las familias, 43% sobre 22%. Es más capaz para gobernar, 42% sobre 26%. Defendería los intereses de México en el mundo, 41% contra 24% de Ricardo Anaya. Reduciría la corrupción, 40% Obrador contra 20% de Ricardo Anaya. Mejoraría la educación, 39% contra 24%. Sabría enfrentar mejor a Trump, 36% contra 26%. Disminuiría la violencia, 36% contra 20%. Y combatería mejor al crimen y al narcotráfico, 35% contra 23%. Y bueno, lo cierto es que el candidato más capaz, el más inteligente, el más preparado, José Antonio Meade, está en un muy lejano tercer lugar. La gente no confía en nada en que podría hacer todas estas cosas muy bien. Y bueno, los atributos negativos. Robaría menos, piensan que Obrador robaría menos que Anaya con 17% y que José Antonio Meade con 8%. Representa un retroceso para el país. Esto también ha sido parte, vamos a llamarlo así, de la guerra sucia. Pero bueno, empata, Obrador dicen 28%, José Antonio Meade 27% y Anaya, que será el candidato de la modernidad, con 14%. Bueno, sería como que el único prietito en el arroz y ni tanto, pero bueno, está bien. Puede desestabilizar al país, eso es interesante. Meade ganaría 28% contra 27% de López Obrador. Es un peligro para México. Meade 31% contra 24% de Obrador. Le haría más daño al país. Meade 33% contra 23% con Obrador. Meade más, Meade 28% y después Anaya Obrador sería el más honesto y beneficiaría solo a los influentes. Meade obviamente ganaría raza con 38%, Anaya 22% y Obrador muy, muy abajo. Así que al final lo cierto es que, pues es muy claro, ¿no? La mayoría de los atributos positivos o todos más bien dicho los lleva Obrador. Y bueno, muy pocos atributos negativos le ven en esta encuesta. Esto es muy importante. Intención de votos para diputados. Porque finalmente dicen mucho, bueno, es que Obrador va a ganar la presidencia, pero no va a ganar la mayoría legislativa. Pero vamos a ver que eso, eso no es tan así. Por ejemplo, Morena obtendría el 37%. Pero si lo sumamos el PT, que lleva 5%, y Encuentro Social, que lleva 1%, entonces Morena obtendría 6 puntos más 37, obtendría el 43% de la votación total para diputados federales. En cambio el PAN obtendría 21 más 6 de Movimiento Ciudadano más 4, o sea, lleva 31. O sea, Morena obtendría 43 y el PAN PRD frente obtendría 31%. O sea, tendría ya una mayoría importante en el Congreso. No sé si absoluta, porque habría que ver cómo se dan las pluriluminales. Y después las fórmulas son medio complicadas. Y el PRI obtendría en 22%. Así que al final, Morena 43, el PAN 32 y el PRI 23. Esa sería la nueva conformación con un PRI, bueno, en un lejano tercer lugar. Sin embargo, con un poco de representatividad, ciertamente, en la Cámara de San Lázaro, pero sería, vamos a llamarle así, el nuevo PRD. Expectativas. ¿Quién cree que va a ganar la próxima elección para presidente? Obrador con 48%. 40%, todavía 23% piensan que va a ser Ricardo Anaya. Y algunos, medio perdidos, 14%, piensan que todavía puede ganar José Antonio Med. Vamos a seguir viendo esta encuesta. Este es un dato muy interesante, porque aquí podemos contratar con el sondeo del día de ayer de reforma. Acuérdense, el de los universitarios. Y es que aquí hay muchos, siempre hay muchos mitos. Es que los de entrada dicen, los chairos son los que se rascan la panza, los que no quieren estudiar, los ninis, los que están echando la hueva, los que juegan buro videojuegos, los que están todo el día en el Twitter, los que comentan aquí en el canal, en el Chapucero y en los demás, etc. Pero lo cierto es que entre más educación, más chairo, vamos a llamarle así, es la gente. Es interesante esto. Del grupo 18 a 29 años, los milenials, los que son ahorita universitarios, los que supuestamente sondearon en el sondeo de ayer de reforma, pues el 43% de la grupo de edad de 18 a 29 años está con López Obrador contra el 24% que estaría con Anaya. O sea, este reactivo desmiente completamente el sondeo del propio reforma publicado el día de ayer. Porque los universitarios, repito, están en una gran medida con López Obrador. Y bueno, esto también es interesante, la escolaridad. En esta escolaridad, vemos que entre más se estudie uno, más va siendo convencido de votar por Andrés Manuel. Por ejemplo, los que estudiaron hasta primaria, los que apenas saben leer y escribir, votarían ya de mayor a mayoritaria 34% por Obrador contra 26% de Anaya. En secundaria, también todavía se queda 34% Obrador. Pero los que estudiaron hasta la prepa, votarían 43% por Obrador. Y los que estudiaron hasta la universidad, o más, doctorados, maestrías, etcétera, posgrados, aquí en México, en otra parte, por 50% votarían por Andrés Manuel. Así que, en otras palabras, es todo un mito que digan que los chairos son los flojos, los huevones o los no inteligentes. Porque es al contrario. Entre, no sé si sea más inteligente, pero sí entre más estudiados, están más convencidos de votar por Andrés Manuel. Este, ojo, es un reactivo súper importante y que, por cierto, ha ido creciendo obviamente la preferencia. Y bueno, ya al final está cómo será la votación por circunscripción. Y aquí es interesante porque vemos, por ejemplo, que ya el norte del país, que sería la circunscripción número uno y la circunscripción número dos, están ya empezándose a decantar a favor de López Obrador. En la primera circunscripción, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, es importante, Nayarit y Sonora, 40% van a votar por Obrador contra 20% que van a votar por Ricardo Anaya. Así que ya es un mito, es una mentira de que el norte esté con alguien más, con el pano que el PRI. Al contrario, ya ahorita hay una doble preferencia, ganados a uno, morena, sobre los demás partidos. En la segunda de crisis de circunscripción es la más competida. En esta es la que controla, por cierto, coordina Ricardo Monreal. En esta está Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Es un poco todavía el norte y ya más parte del centro del país. Hay bastiones importantes panistas aquí, en particular Guanajuato y también Nuevo León y también un poco Querétaro. Pero aún ahí, en esa circunscripción, pues ciertamente Anaya tiene un puntito arriba de López Obrador, pero todavía falta mucho en la campaña. Es muy probable que también esta circunscripción acabe decantándose a favor de López Obrador. Y bueno, ya ni qué decir de la tercera, en donde está el sureste del país, donde está Tabasco y Chiapas, va a arrasar López Obrador. En la circunscripción cuarta, donde está la Ciudad de México, va a arrasar López Obrador. Y en la circunscripción cinco, en donde está Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Calima. Bueno, aquí parecería que hay un poco más de competencia electoral, pero aún así yo creo que el Estado de México se va a decantar muy a favor de López Obrador, que es lo que pesa en esta circunscripción. Y bueno, ese sería el sondeo de reforma. De una u otra manera, pinta la realidad del país. Yo creo incluso que está todavía cuchareada a favor del pan. Yo no creo que Realmente Ricardo Anaya tenga 26 puntos. Yo creo que está más cerca Realmente Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Están en lo que veo todas las encuestas convergiendo a Naya Meade y Zavala hacia el fondo de la tabla. Van a llegar como a los 20 puntos los tres, se van a dividir. Y López Obrador creo que está ahí en el rango de 50, 51, 52 puntos. Ese es yo creo que es las verdaderas encuestas. Obviamente es una reflexión mía, pero por lo que veo siempre estas encuestas, hay que sumarle un poquito más de puntos a López Obrador, porque siempre le quitan puntos y hay que restarle un poquito puntos a los demás. En este caso a Anaya, que en serio, se me hace demasiado inflado. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale a like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.